Más del Carnaval de Bellavista para compartir con la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. ...como un obispo de comparsa balecán, pero de gran corazón, dirá el ejemplo de prosperidad de ganas de cumbre, de querértecer, esto es... ¡Aleli! La creación de Egipto es el tema que la comparsa Aleli presenta en la edición 2019 de los Carnavales Bellavistenses, cuya última jornada se concreta este sábado, 12 de febrero. Todos los dioses de la mitología se dieron cita en el Corsódromo Municipal en una representación histórica en una línea de tiempo y lugar que adoptan un vertiginoso ritmo de Carnaval. Un tema interesante que dio que hablar, dándole vida a los diseños de Gerardo Romano. A ver, los aplausos de Bellavista, ¡vamos! Y las formas arriba, las formas arriba, las formas arriba. ¡Bienvenido por la escandarte, a la excepción de Robes, presentando la creación de Río Nino! A ver, las formas, ¿vamos? ¡Gará, que se recién comienza! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! en tanto Claudia Martínez y Romina Fernández, son las bastoneras de comparsa y escuela de samba, en ese orden. Disfrute Aleli 2019 y las principales instancias de su tema, La Creación. ¡Gracias!